En el vídeo de hoy os vengo a enseñar un super haul con todos los regalitos que me han hecho por mi cumpleaños Cositas que me han mandado y cositas que he comprado yo Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis re que te bien Antes de que me lo preguntéis si os he grabado este maquillaje en un vídeo cortito Que no sé si lo habréis subido ya o lo subiré Pero en todo caso, si está, os lo dejo en la cajita de información Os estoy grabando este vídeo hoy 21 de noviembre, aunque vosotros lo veréis más tarde Sí, sí ya lo sabéis, que es que ya somos más de 100.000 personas No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, de verdad Todavía estoy en shock, es verdad que todo esto ha sido gracias a vuestro apoyo Sin vosotros, pues no habría canal, eso es así, no hay más Yo pongo un poquito de mi parte, pero vosotros también ponéis mucho de vuestra parte Siempre comentando, siempre dando like Pues sí, que ya pronto nos van a dar la plaquita La verdad que estoy muy, muy contenta Si he hecho la vista 5 años atrás, no lo hubiese imaginado ni de lejos Ni de lejos, os lo prometo Yo me acuerdo cuando abrí el canal que yo le decía al señor Pintavalos Si a mí con que me mandasen maquillaje para yo poder grabar tutoriales, sería feliz Y ahora pues gracias a Dios vivo de esto Este es mi trabajo, es lo que me da de comer Y que soy muy feliz Y nada, que solo tengo 100.000 gracias para daros Que sí, que no os preocupéis que tengo un sorteo pendiente Con un super mega baúl repletito de todo No habrá solo un sorteo, habrá más, más sorteos Con lo cual yo te animo a que si no estás suscrito Y quieres ser parte de esta bonita familia Pues que tú te suscribas y que le des a la campanita El sorteo lo subiré cuando me manden la plaquita Será un vídeo especial Entonces ahí haré un super sorteo Y bien, dicho ya todo esto Vengo a enseñaros pues todo lo que me han regalado Por mi cumple, lo que he comprado yo Y algunas cositas que me han mandado las marcas Os enseño primero lo que me regalaron entre mis hijas y mi papi Me hicieron un lote de rituals Ya sabéis que a mí me encanta rituals Y bueno, eligieron como un paso a paso Para hacer ese domingo de spa que yo siempre hago Y os lo voy a enseñar ahora mismo Os dejaré como siempre todos los enlaces que encuentro en la cajita de información La verdad que está muy chulo porque todos los productos los envolvieron individualmente en saquitos Lo primero que os enseño para hacer este digamos paso a paso del spa Sería la vela Una velita de rituals Es la primera vez que... No, 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 no La segunda Que es verdad que una vez el señor Pintavalo ya me hizo un regalo de un cofre también Con todos los productos y también venía una velita Esta es la velita relajación Y huele ya solamente así huele que te mueres Huele muy, muy bien Además es muy bonita, muy elegante Para poner en el baño Estaba deseando enseñaros este haul para poder usarlo todo la verdad A ver, aquí mismo A ver que hay Un gel en espuma Estos geles van muy bien Muchas veces ya sabéis que los regalan con las revistitas estas del kiosco Esto es una gozada ducharse con esta espuma Antiguamente Mercadona tenía este tipo de gel Que imitaba a los de Rituals Y los retiraron Yo no sé por qué los retiraron Porque yo siempre los compraba y me encantaban Bueno, esto es una maravilla y es que no os podéis imaginar cómo huele todo ahora mismo Y eso que está cerrado Yo no sé qué perfume le pondrán a estas cosas Pero es que huele divinamente Vamos a ver este Yo en su momento lo abrí, pero como hace tanto tiempo Pues no me acuerdo Esto es un gel en aceite Ay, nunca lo había visto este Qué curioso Huelen muy bien Ah, pues mira Esto lo voy a probar porque nunca lo había probado Es un gel en aceite Muy curioso Una cremita corporal Es todo de la misma gama Todo viene cerradito Perdonadme que ahora no lo abra Lo abriré cuando lo vaya a gastar Si no, ya sabéis que se puede estropear Estas cremitas de verdad que son súper untuosas Este último de aquí Que esto es el esfoliante Bueno, los esfoliantes de Rituals son envidiables Aunque ya sabéis que hay uno en Mercadona Que me gusta mucho y no tiene nada que envidiar Me encantan Pues ya tengo aquí para hacerme mi rutina de domingo Que este domingo me hago yo Mi rutina de spa con Rituals Me gusta mucho, mucho Esto es una ideaza de regalo para Navidad O para Papá Noel, para Reyes Para Amigo Invisible, para lo que queráis Cualquier cosita de estas Porque con esto vas a quedar bien seguro, seguro Me ha encantado Os enseño ahora lo que me regaló el señor Pintaba Los que ya me lo habréis visto en un montón de vídeos Y además me habéis preguntado por él Es este anillo Es de una diseñadora ibicenca De Elisa Pomar Que ella hace diseños en joyas ibicencas Este en verdad fue como un doble regalo Porque fue para nuestro aniversario Que fue a final de octubre Y mi cumpleaños como está así cerquita Pues él me hizo este regalo Que yo estoy encantada Y mirad que bonito es Os dejaré su Instagram Aquí en la cajita de información Porque si queréis ver sus cosas Esto no es barato, ya os lo digo No es nada, nada barato Que de vez en cuando Pues también se merece un caprichito, ¿no? Os enseño ahora lo que me regaló mi suegri El año pasado ya me hizo un abrigo de regalo De peluche Que lo he usado todo el invierno Como sabe que me gustan mucho los abrigos Me ha regalado este abrigo de paño En este gris tan bonito Y tan elegante Muy bonito Además este sí tiene bolsillos No como el del chain El del chain no tenía bolsillos Este sí Y me encanta Me gusta mucho Además se ve muy calentito Aún no lo he podido estrenar Porque hoy es el primer día Que está haciendo un poquitito de frío Hoy 21 de noviembre Increíble Yo no sé este cambio climático Pero vamos Rarísimo Tengo que deciros que talla en grande Porque esta es una M Y me va perfecto Me queda clavadísima O sea me queda muy muy bien Entonces esto talla un poquito grande Es de Bershka Y me ha encantado De verdad Pero como mi suegra No se conforma En solo hacerme un regalito Pues me hizo otro regalito Que es esto de aquí Que os voy a enseñar ahora Son estos pendientes de plata Y piedra larimar Creo que lo he dicho bien Esto lo hace una joyería Que hay en Buñol Ellos se dedican a hacer cositas De estas con piedras Yo ya le compré Un anillo con ojo de tigre La verdad que le hace las cosas Muy muy bonitas Y son muy bonitos Mucho Pero claro Tampoco me los había puesto Hasta que nos los enseñara Digo yo Mira que si los pierdo Ahora ya me los veréis Más de una vez Os enseño lo que me regalaron Los amigos Que me regalaron Esto de aquí De desigual Tengo a mi amiga María Que ya la habéis visto Bastantes veces Ya hicimos un vídeo Juntas de vestidos De Shane Y a ella le encanta Desigual Y me han regalado Este bolso de desigual Mirad que chulo Me encanta Me gusta un montón Porque no es el típico De desigual Como un poco más estrafalario Ya sabéis que desigual Pues a veces es un poco Más estrafalario Es en tono crema Que esto te pega Con absolutamente todo Es muy chulo Con la correa así cortita Luego también tiene Esta correa larga Bueno me ha encantado Me gusta un montón Y como digo Pues es que no lo había estrenado Porque os lo quería enseñar Pero mirad Que bonito es Me encanta Me gusta mucho mucho Por cierto Desigual Si nos estás escuchando Que no creo Mi amiga María dice Que si quieres colaborar Con nosotras Que estamos abiertas a ello Ahora os quiero enseñar Os quiero hablar Del reloj este que llevo Que me habéis preguntado Un montón Este no es el que normalmente llevaba Este es otro Pero bueno Que ya me lo habéis visto también En el último mes Lo he estado llevando En todos los vídeos Porque realmente lo quería probar Este me lo han mandado Desde la marca Os dejaré todo el lanzado En la cajita de información Que hay algo que me ha encantado De este reloj Y es que le aguanta La batería Más de una semana Tal cual os lo digo Yo el otro que tenía Le aguantaba un día Yo me lo ponía por la mañana Y por la noche Lo tenía que volver a cargar Otra cosa que me gusta Es que no pesa Absolutamente nada Pero nada Aunque lo veáis así Tan grande No pesa nada 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 Bueno ya sabéis Que esto es un reloj inteligente Puedes recibir mensajes Whatsapp Llamadas Puedes incluso contestar También te mide los pasos También te mide las calorías Te mide el latido del corazón La verdad que está muy bien Pero lo mejor es que le aguanta La batería una semana Por cierto De la misma web Me van a mandar un anillo Que es un anillo también Para que te mida Las constantes vitales Porque es verdad Que yo por ejemplo No duermo con reloj Entonces pues por la noche Que te mida el sueño Y todo eso Sobre todo para gente Que tenga problemas de sueño En mi caso pues no sirve Porque yo me lo quito para dormir Para dormir no me pongo Absolutamente nada Pero el anillo Como es un anillo simplemente Creo que no me va a molestar No lo sé Estoy esperando que me llegue Cuando me llegue Os lo enseñaré No os preocupéis También te mide los latidos El sueño Si haces deporte por ejemplo A ver por la noche No vas a hacer deporte Estás durmiendo Pero me refiero Que en vez de ser un reloj Porque esto a fin de cuentas Es un reloj inteligente También para llamadas Mensajes etcétera Lo otro es el anillo Y el anillo Para que te mida las constantes vitales O incluso para personas Que son más mayores Que necesitan tener un cuidado O una vigilancia más extrema Creo que está genial No sé Es muy curioso Tengo muchas ganas de verlo Porque no sé Cómo va ni cómo no va La verdad que estoy muy contenta Con el reloj Me parece muy práctico Tienes diferentes esferas Creo que puede ser un buen regalo Para estas fiestas Para estas navidades Es que aquí lo tienes Absolutamente todo Está genial Y lo mejor El precio Porque me han dado Mi gachetófono ultra secreto Es usted jefe Hola cariño Hola mi amor Estoy con el gachetó Gachetó teléfono Gachetó geló Gachetó reloj Te ha escuchado todo el mundo Diga algo No digo nada más Adiós No Bueno ¿Qué querías algo? No nada Oír mi preciosa voz ¿No? Sí exactamente Bueno gordito Un besito Besito Te quiero Adiós Te quiero Adiós ¿Eh? Qué guay ¿Habéis visto? Es que va genial No te hace falta tener el móvil en la mano Directamente con el reloj Ya lo tienes todo Es fantástico de verdad Me ha gustado mucho Pero escúchame Que sabéis lo mejor de este reloj El precio Porque me han dado Un 50% de descuento Un 50% Es que se queda tirado de precio Os lo voy a dejar en la cajita de información Yo creo que nunca he visto un reloj Tan económico Pero es que Que funcione tan bien Porque ya habéis visto Que lo llevo usando Muchos vídeos atrás O sea Es que llevo más de un mes usándolo Todos los días Absolutamente Todos los días Para comprobar que esto funcione bien Me gusta mucho No tiene nada 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 Que envidiarle A ninguno Mucho más caro Que era como el que yo llevaba Alucinada estoy Y estoy deseando que me llegue Ese anillo Para enseñaroslo Porque eso tiene que ser Ya bueno De otro siglo Como digo Os lo voy a dejar todo Enlazado en la cajita De información Para que no perdáis Detalle Y sobre todo Para que podáis acceder A ese descuentito Y os salga Por la mitad de precio Os quiero enseñar ahora Que me han enviado La body box De este mes De noviembre A veces me la mandan Y a veces no No siempre me la mandan Pero bueno En noviembre me la han querido enviar Que ahora con los descuentos Del black friday Y todo esto Este mes viene Como doble Eso me dijeron Eso me dijeron las chicas Vengo a abrirla Aquí con vosotras Para que veamos Si esto pues Vale o no Vale la pena A ver Este mes Vale la pena Porque vienen Los productos dobles Y te va a costar Lo mismo Entonces creo que Si vale la pena Además ya sabéis Que ya os lo dije La otra vez Que os la enseñé Que lo que me gusta De esta caja Es que los productos Son en talla normal No son muestras No son mini tallas Esta genial Bueno este mes No lo sé Pero por norma Suelen ser tamaño real Para la que no lo sepa Esto es una cajita De suscripción mensual Donde te envían Pues productos Para que los pruebes Esto está bien Si tú no tienes Mucha cosmética O mucho maquillaje Para probar cosas nuevas Si tú tienes Mucha cosmética O mucho maquillaje O tú tienes Tus ideas muy claras Y no te sales De lo que siempre te gusta Pues no te vale la pena Pero si no creo Que sí que puede ser Una buena opción Vamos a ver Lo que viene En este mes de noviembre La notita Y aquí te pone Lo que te viene Uy veo muchas cositas Yo sobre todo Me gustan estas cajas Porque descubro Productos nuevos Que a lo mejor No compraría Porque no me llaman La atención Y así las pruebo Y quién sabe Igual me enamoran O igual no me gustan Absolutamente nada Bueno vamos a ver Que viene por aquí Porque veo como Muchas mascarillas Viene una mascarilla Desintoxicante De esta de té verde Además viene bastante gordita Con lo cual Tiene que venir Muy bien impregnada Nos trae también Esto que no se lo ves Ah un exfoliante capilar Uy esto sí que me interesa Esto me interesa Un montón Porque mi favorito Que era el de Mercadona Ya no lo venden Y es que no he encontrado Otro que me guste Tanto como ese Estoy en la búsqueda Del exfoliante capilar Perfecto He probado otros No os penséis Pero bueno Este dice que además Tiene ácido glicólico Uy esto me gusta Y al señor Pintabalos Le va a gustar mucho más Que más Tratamiento capilar Con extracto de caviar Protege Repara y revitaliza Un tratamiento De caviar Como digo Veis Vienen todo productos Grandes Productos originales Eso me gusta Mucho mucho Esto de aquí Que es Un body serum No es una body Milding Es un body serum Nunca había probado Un serum para el cuerpo Para la cara sí Muchos Pero para el cuerpo no Y yo tengo que probar esto Uy Es marrón Ay huele bien Ay ¿Sabéis a qué huele? Huele a petaceta ¿Os acordáis del petaceta? Esto que te ponías en la boca Y explotaba Lo prometo Me ha venido olor a petaceta Uy no me esperaba Que fuese marrón Guau Súper ligero Claro es que es un serum Los serums sabéis Que son más ligeros Súper ligeros Si no os gustan Las cremas untuosas Ay que gracia Huele a petaceta De un momento a otro exploto Bueno lo voy a probar Me da mucha curiosidad ¿Ves? Esta es una de las cosas Que yo no compraría Porque no se me habría ocurrido nunca Que hay un serum para el cuerpo Sinceramente Y así pues lo pruebo Oye me gusta mucho eh La cajita creo que vale la pena Solo por esto También de la marca Cetaphil Esto de aquí Que es un limpiador Para la cara Es una espumita limpiadora Como veis también En tamaño real eh Muy bien Un desodorante Así en roloncito No huele nada Esto de aquí Que esto es un contorno de ojos Oland Que no conozco esta marca Que además nos dice Que es antiedad Vamos a abrirlo Un contornito de ojos Muy mono También te viene Un bálsamo labial Reparador Dermoplasmine Es de caléndula Muy bien Los de caléndula Van muy muy bien Todo esto que ahora llega El fresquete Viene estupendamente bien Viene así Con formita De tubito Así que esto me viene genial Lo voy a poner aquí Ya para ponérmelo Por la noche Y ya por último Te viene Esto de Singular Dem Singular Dem Ya os lo he enseñado Alguna vez Y es una marca Estupenda de cosmética Muy buena Y también Un poco cara eh Expresión booster SOS Tratamiento intensivo Antiarrugas Y luminosidad Vale Esto si que es una especie Como de mini talla Para que lo pruebes Porque como digo Este si que es más caro Ah Es una ampolla Es una ampolla flash Mirad Ah entonces no Es una mini talla Es una ampolla flash Ah que guay Oye me gusta Este mes Se han portado Muy requete bien Pero también es porque Es el black friday Y traen más Porque por lo normal Creo que solo traen Cinco productos Si queréis aprovechar Este mes Que os vienen El doble de cosas Y además Todo creo que está Muy bien Muchas gracias A todo el equipo De bodybox Por hacerme llegar Esta cajita Que creo que este mes Si que vale la pena Os duplican los productos Entonces creo que Es muy buena opción Para probar esta cajita Os enseño ahora Rápidamente Esto de aquí Que me mandaron Desde Bifas Que me lo mandaron Por mi cumpleaños Ya lo visteis Por stories en Instagram Si me sigues por Instagram Pues allí también subo contenido Instagram, TikTok, Facebook Por todo Estoy por todas partes Y me quisieron enviar Y me quisieron enviar Un montón de cositas Que os voy a enseñar Ahora rápidamente Ya sabéis que Bifas Es una marca Súper económica Muy económica Además cuando esto Lo enseñé por stories En Instagram Muchos mensajes vuestros Decían que habíais probado Esto o lo otro Y que os encanta Aquí la cartita de amor Felicitándome Mi cumpleaños Como veis Si es que son un amor De verdad Aquí te das cuenta Que detrás de las marcas Hay personas con un corazoncito Que no son máquinas Son personas Vienen un montón de pegatinas Que me encantan Yo estas pegatinas Las uso para poner En las agendas En las libretas Vamos que yo Las uso las pegatinas No os creáis Soy como una niña pequeña Un neceser Transparente Funciona muy bien Porque ves de una pasada Lo que hay dentro Y encima Si lo metes en la ducha No se moja Así que genial Mil gracias Es un serum Con ácido y alurónico Bueno Ya sabéis que luego Todo esto os lo enseño En productos terminados Cuando ya he terminado Y vea yo Como funciona esto Crema nutritiva De manos Esta cremita Es una de las que me habéis dicho Que es muy buena crema Cuando os lo enseñé Por stories Me dijisteis que está genial Se ve espesita Es la típica crema Que cuando te la esparces Se convierte como en agua Como muy ligerita Oye eso me gusta muy bien No me huele a nada en especial Sinceramente Mejor Porque luego les ponen olores a vainilla Que a mi no me gusta Así que mejor que no huela a nada Una buena crema de manos También vienen Dos reparadores labiales Como piensan las marcas Que ya con el frío Nos hace falta Hidratarnos muy bien Nuestros labios Esto también es una de las cosas Que me habéis dicho Que funcionan muy bien Yo no los conozco Nunca los he probado Así que bueno Estoy deseando probarlos Mascarillas Una hidratante Y una antiedad Como me conocen Calcetines Mirad que guay Es que me hizo mucha gracia Cuando vi los calcetines Mirad calcetines Mirad que guay Son muy chulos Y una velita Que guay Que bien huele Huele a navidad Sinceramente Sabéis cuando es navidad Y entráis en la cocina De alguien que esté haciendo dulces navideños Tipo roscos Bizcochos Galletas Huele a eso Huele muy bien Oh que rico Ahora me ha entrado hambre Es que rico Me encanta Bueno muchas gracias A Bifas Por hacerme llegar Todos estos regalitos Por mi cumpleaños Es que sois un amor De verdad No me lo esperaba La verdad que me llegó de sorpresa No me lo esperaba Así que Un millón de gracias Ahora os voy a enseñar un pedido Que he hecho yo A Maquillalia Este lo he hecho yo Me lo he autorregalado Con un montón de novedades Que además Muy originales Que no había visto Nuestros amigos de Maquillalia Siempre mandan Chucherías Haribo Esto ya sabéis Quien se lo come El señor pintaba Los que es Un goloso De manual He querido probar Esta manteca desmaquillante De Winnie the Pooh Ahora Catrice Tiene la gama De Winnie the Pooh Y ha hecho Esta manteca desmaquillante Que es como si fuese Un tarrito de miel No huele a miel Vendría tal que así Bueno la encuentro Que es un poco pequeñita Esto a nosotros Nos va a durar Un suspiro Ya os lo digo Esto ya tiene dueño Que esto ya mi hija mayor Lo vio y dijo Esta para mi no Bueno pues ya os diré Como funciona Pero no tiene mala pinta Viene así como muy espesita Ya probaremos De Essence También he querido pedir Las novedades Que han traído Que me parecen Por lo menos curiosas Bueno de momento Este aceitito para labios Que tiene muy buena pinta Muy gustosito Además no pega Que eso es importante Muy bien También he querido comprar Esta paleta Que se llama Bloom Baby Bloom Es muy curiosa Porque bueno Viene con el espejito Te viene con cuatro sombras Muy neutras Iluminador Colorete Y bronceador Todo en uno La verdad que estas paletas Me gustan Sobre todo para viajar Porque creo que son muy prácticas Habrá que ver Si funcionan O no funcionan Creo que siendo de Essence Va a funcionar Pero la verdad que está genial O incluso para Si queréis hacer un regalito Con esto triunfáis Porque los colores neutros Le gustan yo creo Que a todo el mundo Y luego pues tenéis aquí Lo del rostro Así que muy bien Y además viene con espejito Pequeña práctica Finita Creo que esta paleta Está muy muy bien Seguimos con las novedades De Essence Y ha sacado esta nueva línea Que es negro Esto es un colorete negro Pero que supuestamente En contacto Bueno aquí ya le he metido el dedo Cuando lo haya abierto Sorry eh En contacto con la piel Se convierte en rosita Esto lo tengo que probar En un primeras impresiones Permitidme que no lo pruebe ahora Esto que es exactamente lo mismo Pero viene en rolón Y un labial Igual Es negro Pero luego supuestamente Cuando te lo aplicas Según el pigmento De tus labios Pues se vuelve rosa Oye es muy curioso eh Uy además este tiene Como destellitos Estoy deseando Probar todo esto Lo probaremos En un primeras impresiones Permitidme que hoy No haga swatches Para que veamos realmente Mi cara de sorpresa Seguimos He querido coger De W7 Estos dos sets Que esto es también Muy típico ahora Que lo ponen para navidad Este es un set Que te viene con un espejito Una borla Dos pinzas Y para que te arregles Las cejas Es un Get ready with me Está muy muy bien Además esto pesa Y este de aquí Que son para tus labios Te viene un lápiz de labios Un labial fijo Un labial cremoso Y un labial líquido Está muy bien Y esto bueno Esto no lo voy a abrir Esto lo estoy guardando Para que os lo llevéis A alguno de vosotros Así que esto Ni lo abro Y ya por último Os enseño las novedades De Technique Por un lado He querido pedir también Este labial Que es un labial También en aceite Pero es rojo En vez de ser transparente Como el de Catrice Este es rojo Que no sé si dejará O no dejará Mucho pigmento También viene así En aceitito Acabo de flipar Acabo de flipar Madre mía Que pigmentación Para ser un aceite ¿No? Bueno Ya lo probaremos Guau Me acabo de quedar loca Ay por fin Por fin He podido conseguir El tan famoso Iluminador De Technique Yo creo que yo era La única persona En todo el mundo Que no tenía Este iluminador Porque todo el mundo Lo tiene Y siempre estaba Agotadísimo Y lo he podido conseguir Es el highlighter One Que dicen Dicen Que se asemeja Mucho muchísimo Al de Charlotte Esto lo tengo que yo Que swatchear Que bonito Uh Que bonito Le falta poco Ven abuelo Di hola Hola Vamos a seguir La verdad que se ve Muy bonito El iluminador Muy muy bonito También han sacado Este colorete Es lo mismo Pero en colorete Tiene que ser Un colorete Muy luminoso Uh Que bonito Es de esos coloretes Sutiles Que te dejan Simplemente El colorcito Yo ya llevo de todo Hoy en el rostro Pero yo esto Lo tengo que probar A ver que tal queda Que bonito ¿No? Oye que bonito Que bonito Y eso que me lo he puesto Encima de todo Lo que ya tengo Pero muy bonito Mucho Me ha gustado un montón Pero que bonito Para darte así Ese colorcito Con brillo He flipado la verdad Technique También ha sacado Este corrector Rosa Ya sabéis que a mi Me gustan mucho Los correctores rosas Para precorregir La ojera Si tienes ojeras Muy lilas Muy marrones Muy oscuras Yo siempre aconsejo Primero precorregirla Y luego ya iluminarla Con un tono piel Pero los precorrectores rosas Me suelen funcionar Muy bien Y este pues es Muy rosa Muy muy rosa No sé yo Igual es hasta Demasiado rosa También ya sabéis Que todo lo que sea así En rosy Va a iluminar un montón Guau Esto cunde un montón Me gusta hacer estos hauls Porque luego ya sabéis Que se viene Un primeras impresiones Y entonces Estoy deseando ya Probarlo absolutamente todo Y ya por último Os enseño esto de aquí Que es un aceite Para las cejas Sí, sí Para las cejas Lo habéis escuchado bien Es un aceitito Para nutrir tus cejas Y que crezcan Que estén ahí súper sanas No sé Me ha hecho gracia Uy, viene con roloncito Qué guay Me gusta Bueno, esto es algo de tratamiento O sea que esto con una vez que lo uses Ya sabes que no te va a servir de nada Pero bueno, ya lo probaré En mi tratamiento Por las noches Y veremos a ver Qué tal funciona Bueno, tengo muchas más cosas Que enseñaros Porque tengo ahí Una caja Enorme Enorme Con productitos De Arganur Que son los que me dieron En Málaga También tengo otra caja Llena de maquillaje De look fantastic Bueno, todo, todo, todo Os lo enseñaré próximamente Pero hoy lo vamos a dejar aquí Lo otro ya os lo enseñaré Otro día Que yo creo que hoy Ya os he enseñado muchas cosas Aquí tenéis muchas, muchas ideas Para regalar Que me acaba de llegar un whatsapp Digo, que me vibra un whatsapp Ah, eso es otra Lo puedes poner en modo vibración O que suene Yo lo tengo en vibración Porque si no Que te suene el móvil Y que te suene el reloj Ya es too much Así que yo En modo vibración Pero está súper bien De verdad Yo es que estoy alucinada Me ha encantado Lo dicho Os voy a intentar dejar Todos los enlaces Aquí abajo En la cajita De información También con los códigos De descuento Para que os salgan Mucho más económicos Y ahora Es tu turno Deja aquí en comentarios Que te ha parecido este haul Que es lo que más te ha llamado la atención Que es lo que has visto Y has pensado Anda, pues esto me viene genial Para regalárselo A esta persona O a esta otra Déjalo aquí Que yo también lo quiero saber Estad muy atentas Al canal Porque se vienen muchas Sorpresitas Si te ha gustado este vídeo Si te ha parecido entretenido Si crees que has podido aprender Algo nuevo Regálame tu like Regálame tu dedito arriba Que para ti es gratis Y a mí me ayuda un montón Y si aún no estás suscrito Y si aún no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Venga, suscríbete Aquí en el botoncito De aquí abajo Y activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba vídeo nuevo Ya sabéis Mielcoles, viernes y domingos Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es Lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao Claro, mancha Es el labial Primer beso de Wailoa Que es que creo que es El nude perfecto Y encima ahora Con el aceitito Queda genial Muy bonito Eso sí Transfiere